O negocias con la Unión Europea o lo haces con Estados Unidos. Ese es el ultimátum que Donald Trump ha lanzado a Theresa May durante su visita al Reino Unido. En una entrevista al rotativo de Sun, el presidente estadounidense dice que si la primera ministra británica sigue adelante con su plan de Brexit blando con la UE, entonces probablemente no habrá acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos. Eso mataría el trato con nosotros, asegura. Si eso ocurre, negociaremos con la Unión Europea en lugar de hacerlo con el Reino Unido. Trump no solo ha torpedeado a May, sino que al mismo tiempo ha apadrinado y ofrecido un insólito apoyo a Boris Johnson, quien el lunes dimitió como responsable de exteriores por su oposición al proyecto de Londres. Johnson sería un gran primer ministro, afirmó el jefe de la Casa Blanca, un gran representante para su país. Me sorprendió y entristeció que saliera del gobierno. Han perdido a un buen elemento. Trump ha encendido la polémica cuando aún le queda un día en el Reino Unido, una visita acompañada por las protestas. Este viernes está prevista una multitudinaria manifestación en Londres contra todo lo que representa el presidente estadounidense.